Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebesita, se ganó popularidad dentro del programa Enamorándonos de Televisión Azteca y se caracteriza por generar polémica por sus declaraciones, ya que no teme decir lo que piensa, aunque a algunos participantes les incomode. Recientemente, La Bebesita fue el centro de atención después de que terminara su relación y volviera a buscar el amor en los portales del programa. Desde la cuenta de Instagram de Enamorándonos, se difundió un vídeo detrás de cámaras de las grabaciones del programa en el que se ve a Daniela Alexis y Oscar muy cercanos. Sin música, La Bebesita le bailó un perreo a su compañero y ex enamorado, mientras él le seguía el juego. En el comentario del vídeo, se cuestionó a los seguidores del programa si donde hubo fuego cenizas quedaron. Muchos fans se emocionaron por volverlos a ver juntos, realizando una divertida dinámica. Unos más les pidieron que vuelvan a salir, mientras que otros los cuestionaron por Alexia. En 2018, Oscar mantenía una relación con una enamorada de nombre Alexia, pero en un programa la bebesita explotó contra su compañero para pedirle que confesara que habían sostenido un noviazgo anteriormente. Oscar lo negó y Daniela Alexis armó un escándalo en el programa en vivo porque empezó a llorar alegando que se sentía molesta por las declaraciones de su exnovio. En la producción de Enamorándonos, se dieron a la tarea de revisar los archivos e indagar lo que ocurrió entre ambos participantes hasta que demostraron que lo que decía Bebesita era cierto. Además, Daniela Alexis y la entonces novia de Oscar, protagonizaron una pelea detrás de cámaras, que muchos recuerdan, pues se insultaron y Alexia declaró que estaba harta de que los productores del programa siempre dejaran que la bebesita hiciera lo que quisiera. El pleito por Oscar surgió cuando la bebesita comenzó con sus bromas, a las que respondió Alexia que le molestaban. Daniela Alexis no se contuvo y le confesó que Oscar le había platicado, que notó que Alexia andaba con alguien más, pero la novia del participante aseguró que eran pretextos para estar con su pareja. El conflicto por Oscar disminuyó cuando este terminó su relación con Alexia y la bebesita comenzó un noviazgo con Brandon, integrante de los UAPayasos. Sin embargo, ahora que Daniela anda soltera nuevamente, se retomaron los rumores de que podría resurgir el amor con su compañero de Enamorándonos. Gracias por ver el video.